Muy agradecidos en este ejemplo efectivamente de colaboración institucional. Todo un ejemplo entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento en hacer posible que Badajoz y Extremadura sean anfitriones de un evento tan tan importante para el rugby europeo. He de decir que el alcalde no ha sido muy difícil de convencer por su pasión por el rugby y su pasado de talonador, como nos comentaba antes. Pero la verdad es que entra dentro de la política del nuevo equipo de la Asociación Española del Rugby el organizar este tipo de eventos. Vamos a intentar que España sea anfitrión de la mayor cantidad posible de eventos. Y bueno, pues vamos a hacer entre todos que esto sea una gran fiesta del rugby. Tenemos que intentar promocionar este evento a todos los niveles. El estadio yo creo que son unas instalaciones magníficas, casi 15.000 espectadores. Y bueno, vamos a ver si superamos. Seguro que sí. Es el listón que tenemos en Torre la Vega de hace un par de semanas cuando jugamos contra Georgia de aproximadamente 4.500 espectadores. Estoy convencido que entre todos tenemos que superarlo y que sea una gran fiesta del rugby nacional. Yo poco puedo decir más allá de que vosotros sabéis cuál es mi pasión por este deporte. Y cuál es mi ilusión por este evento. Y que no es una ilusión particular, sino que es una ilusión, como decía Ricardo y como decía Adán, pues yo creo que es una ilusión de ciudad. Y es una ilusión de región porque hemos sido capaces de, entre todos, acoger un evento deportivo internacional de primerísimo nivel. El rugby, como decían, es un deporte en expansión, es un deporte que está cosechando cada vez más practicantes, que está llegando a cada vez más países, que está generando cada vez más retorno económico, mayores audiencias y, por tanto, mayor nivel de profesionalidad. Y que esta final, esta primera final del Campeonato de Europa de rugby esté y se celebre en la ciudad de Badajoz, para nosotros es un enorme, enorme éxito. ¡Gracias!